Gracias, presidente. ¿Qué cantidades se van a presupuestar con destino a la educación infantil de 0 a 3 años para 2020? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Nava. Gracias, presidente. Señoría, como usted sabe, aún no tenemos presupuestos en Castilla y León. Y para tenerlos, antes, tienen que pasar el trámite de esta Cámara y quizá tengan ustedes algo que decir o aportar a las mismas. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pablos Lavajo. Hombre, no tener presupuestos no significa no tener ya unas intenciones, unas prioridades en los mismos, lo cual lamento. También me alegro que me conteste usted. Eso significa que cuando hablamos de educación infantil de 0 a 3 años, hablamos de educación, no hablamos de servicios sociales. Lo que pasa es que en este tema, la verdad, yo creo que parece que es el secreto mejor guardado, porque mientras ustedes aseguran que ya está hecho, y el vicepresidente anunció un decreto en el que se fijaba la nueva estructura de la consejería de familia, yo no digo que no exista, pero yo no lo he encontrado. Y si hoy yo quiero ver qué centros de educación infantil hay en esta comunidad, tengo que ir a la consejería de familia. Y si además quiero registrar una nueva escuela de educación infantil, lo tengo que hacer en el registro de la consejería de familia y a mayores. La orden por la que se aprueban las subvenciones que van a regular, las subvenciones para las ayudas a las familias en las cuales infantiles es una orden de la consejería de familia. Con lo cual sí que me gustaría que quedara este tema bien claro, porque mientras nosotros estamos enredados en esto, en donde tenemos la educación infantil, la mayoría de las comunidades autónomas ya ha dado pasos importantes avanzando hacia esa universalización y gratuidad a la que todos llevábamos en nuestro programa electoral. Y mientras tanto, aquí hemos creado un modelo, por llamarlo de alguna manera, que más que un modelo es un verdadero desbarajuste. Los agentes implicados están de los más dispersos. 30 escuelas que dependen de la comunidad autónoma, 142 de otras administraciones, la mayoría ayuntamientos, más luego el programa Crecemos, el programa Juntos, y luego toda la oferta privada que son guarderías, ludotecas y demás. Han creado un caos con la educación infantil y el problema es que el Partido Popular nunca se ha creído la importancia educativa de esta etapa. Con lo cual, la han mantenido en un nivel asistencial, un nivel verdaderamente bajo. Y miren, si quieren de verdad hacer algo por la educación infantil de cero a tres años, podrían tomar ejemplos y les voy a poner una comunidad de las suyas, para que vean que no somos sectarios. La comunidad de Madrid en el año 2019 presupuestó 50 millones de euros para avanzar en esa universalización y gratuidad de la educación de cero a tres años. Así que solo tienen que hacer una cosa, priorizarlo. Priorizarlo en los presupuestos del año 2020, asumir sus responsabilidades y sus competencias, que ahora están haciendo que se las cumplan los ayuntamientos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Señoría, se publicó un decreto de estructura, que si quieres solo facilito, donde establece que las competencias de las escuelas infantiles, de cero a tres pasaba a la consejería de Educación, no estamos hablando de las guarderías, todas las entidades jurídicas que estoy hablando siguen siendo competencias de la consejería de Familia, pero las escuelas infantiles, esas 30 escuelas, son competencias de la consejería de Educación. Si usted tiene que ir al registro, será el registro de la consejería de Educación y ahora son de la consejería de Educación. Pero usted me estaba preguntando por la presupuestación. Y, evidentemente, vuelvo a insistir en que estamos ahora grabando presupuestos y que en esa presupuestación que vendrá a la mesa, a estas cortes, ustedes tendrán ocasión de aportar lo que esté menos oportuno. Pero, mire, le quiero decir que en esto de presupuestar relacionado con la educación infantil, hay una serie de factores que no podemos olvidar y que vamos a tener que tener en cuenta. Como bien sabe, usted hoy se ha publicado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley, de ley orgánica, que modifica la LONCE, la LONLOE, y que habla de la educación infantil. Y ahí establece que se da un plazo de un año para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, para llegar a un plazo de ocho años, para ver cómo se aborda el tema de la educación infantil. Y usted me está planteando este tema en un año. O sea, parece, señoría, un chiste. Primero, aclárense en el proyecto de la ley orgánica, la LONLOE, para luego, evidentemente, ver el desarrollo que tenemos que hacer las comunidades autónomas. Por tanto, es muy importante, primero, conocer cuál es la modificación legislativa que haga el Estado en las competencias básicas que tiene asignada. Y luego, posteriormente, las comunidades autónomas podemos establecer qué requisitos tienen que cumplir esos centros educativos, esos centros de educación infantil, que también, según el proyecto de ley, dicen que lo van a cambiar. Y habrá un plazo para adaptarlo. Por lo tanto, analícese primero usted qué competencias tenemos las comunidades autónomas y con lo cual podemos actuar. Y luego, posteriormente, si hay un acuerdo con las comunidades autónomas, también estaremos muy sigilosos y vigilantes a la financiación que venga del Gobierno de España a la hora de presupuestar esta etapa educativa, porque dice que va a ser de acuerdo con las comunidades autónomas. Por tanto, señoría, estaremos teniendo en cuenta estas modificaciones y también teniendo en cuenta la ley. Pero lo que sí que le puedo decir, y en ese caso esperamos con la ayuda del Ministerio, que vamos a seguir avanzando en la universalización de la educación infantil de cero a tres años, al margen de lo que haga el Ministerio. Porque es un compromiso que tenemos asumido en el acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y también es cierto que de la generosidad o tibieza con que este asunto sea abordado por parte del Ministerio, vendrán unas dotaciones presupuestarias u otra, porque, evidentemente, no puede ser de otra manera. Pero lo que sí que está seguro es que presupuestaremos para asumir nuestras competencias y esa presupuestación va a depender también del ritmo que quiera marcar el Ministerio. Pero tenga seguro que nosotros pondremos todo lo que esté de nuestra parte para que esta etapa educativa sea, como todas las demás, una etapa de éxito y reconocida de éxito en Castilla y León. Y en este objetivo, que consideramos irrenunciable, espero que ustedes, en esta ocasión, se posicionen, una vez más, firmemente y sin fisuras con los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias.